Te vas, te vas y que, que cosa va a pasar y que va a suceder hoy día que te vas, si ya te vas con ella que todo te lo da, yo soy tan pobre que ni lágrimas tengo ya para llorar, te vas, te vas y que, que quieres que haga yo, tan solo contaré al mundo mi dolor y luego cantaré alegre por tu adiós, al fin cuéntame hoy que yo jamás te amé. Hoy quiero aplaudir tu amable actitud, al fin seré feliz sin que molestes tú y si se entera ella de tu interesado amor, no vayas a volver con tu roto corazón. Te vas, te vas y que, que cosa va a pasar y que va a suceder hoy día que te vas, si ya te vas con ella que todo, todo te lo da, yo soy tan pobre que ni lágrimas tengo ya para llorar. Hoy quiero aplaudir tu amable actitud, al fin seré feliz sin que molestes tú y si se se entera ella de tu interesado amor, no vayas a volver con tu roto corazón. Te vas, te vas y que, que cosa va a pasar y que va a suceder hoy día que te vas, si ya te vas con ella que todo, todo te lo da, yo soy tan pobre que ni lágrimas tengo ya para llorar. Te vas, te vas y que... Gracias por ver el video.